Pedí todo de mí Sin pedir cambio, nada de ti Sin medirán y con visión Te entregué mi cuerpo y mi corazón ¿Por qué trataste así mi ilusión? Tú me has hecho llorar, tú me has hecho sufrir Y ahora que mataste mi amor Te arrepientes al fin y te mueres por mí Que poco sabes del amor de una mujer Que tonto fuiste con mi entrega y mi querer Que mal me amaste y que sola me dejaste Cuando más pedí tu amor Ya nada siento por ti Que poco sabes del amor de una mujer Pedí mi vida desde el fondo de mi ser Te equivocaste Me mentiste y me engañaste Cuando más creí en ti Y ya es muy tarde No puedo amarte Me voy de ti Tú que sabes de amor Prisionero estás de tu libertad Abusaste de mí Abusaste de mí, ¿verdad? Ahora vienes pero es muy tarde ya ¿Por qué trataste así mi ilusión? Tú me has hecho llorar Tú me has hecho llorar Tú me has hecho sufrir Y ahora que mataste mi amor Te arrepientes al fin y te mueres por mí Que poco sabes del amor Que poco sabes del amor de una mujer Que tonto fuiste con mi entrega y mi querer Que mal me amaste y que sola me dejaste Cuando más pedí tu amor Ya nada siento por ti Que poco sabes del amor de una mujer Te di mi vida desde el fondo de mi ser Te equivocaste Te equivocaste Me mentiste y me engañaste Cuando más creía en ti Y ya es muy tarde No puedo amarte Me voy de ti Me voy de ti Me voy de ti